Hola, soy Mario Castañeda. No soy Goku, me encantaría ser Goku, me encantaría tener los poderes de Goku, pero no los tengo. No les puedo pedir simplemente que levanten las manos y me den su energía para hacer una granja en Kidama para acabar con esta pandemia COVID-19. No es tan sencillo, no va a ser tan fácil. Tenemos que seguir las recomendaciones que nos dan para evitar el contagio. No saludar de mano, no saludar de beso, no abrazar, lavarnos las manos, utilizar gel antibacterial, quedarnos en casa. Es lo que podemos hacer para evitar el contagio. Háganlo, cuídense, cuiden a los suyos. Los quiero mucho y les mando un kamehameha a todos con todo mi ki. Pero si fuera Goku les diría, hola, soy Goku. Lávense las manos y levántenas para hacer una granja en Kidama. Denme toda su energía, hagamos esta granja en Kidama para acabar con la pandemia COVID-19. Tú también, Vegeta, no te quedes en el suelo. Levántate, denme su energía, hagamos una granja en Kidama y gritemos un kamehameha. Los amo.